...cada miércoles entre las 8 y las 12 de la noche... ...tu cita con la música más interesante de la aldea global... ...está en Tunnel 57... ...rock, hip hop, soul, funky, ambient... ...y alguna que otra historia en... ...Túnel 57... ...por www.tunnel57.com.ar ...con Carlos Prins. TAM nooof! TAM NO! TAM NO! TAM NO! Continuamos en Túnel 57 esta noche Y ya lo van a ver después en nuestro canal de YouTube Están siendo filmados en este momento Están con nosotros frente a mí Parte de Older Sister Buenas noches Muy buenas noches, Carlos Justo la agarraste tomando agua a la niña migraña A la niña migraña ¿Cómo anda la niña migraña? Él es el niño migraña Con unas cuantas migrañas Bueno, vos andás, perdón, no quiero decir Yo me enteré por el Facebook hace un rato Andás complicada de un pique ¿Qué te pasó? El otro día cuando arrancamos a tocar Entré muy atolondrada al especial Y me caí Tiene una escalera caracol de mármol Muy brillante y sedosa Entonces para los atolondrados como yo Entré y se ve Me di vuelta y le estaba cayendo Estaba llorando Estaba llorando Le caían lágrimas postas Me dice Me dice Me dice Mierda el tío Y al niño migraña Y al niño migraña le importó El carajo Estaba Digo, boludo, me rompí el pie en serio Y bueno, pero ¿cómo está ahora? ¿Hoy fuiste al hospital recién? Sí Lo que pasa es que se me había como descolocado el hueso del dedo gordo Y me dio tanta cosa que agarré con el otro pise Y me lo pisé y me lo volví a poner Onda Mel Gibson que se pone el hombro solo Claro Como a ti todas las películas que se acomodan todos y es feo Y eso fue, perdón, antes de tocar Antes de tocar O sea, saliste a cantar así Sí Habrás gritado más que nunca Ay, en un momento estaba haciendo el headbanging así Casi me voy al carajo Porque se me había deslocado de vuelta Y dije, ay, no, basta, basta Esto no para Esto es el rock, muchachos Por diar Bueno, digo, cada uno Primero, preséntese Obviamente la cantante Marie Schwartz Y también guitarrista ahora Andy Hernández Ah, perdón, perdón Este niño migraña en su mundo Está en su mundo Bueno Perdón, perdón, perdón Vamos otra vez Que empiecen los coros de Los Ángeles Ahora cuando te toca a vos te hago los coros Y en la guitarra ahora también ¿Verdad? Sí, segunda guitarra Se estoy estudiando Hace poquito arrancaste a tocar así en vivo Por lo menos en los shows Sí, sí, porque Estábamos buscando sonar un poquito más llenos como el disco Y entonces Acá me sacaron el látigo y me dijeron Toca la guitarra Así que agarra la guitarra Pero también en vivo la eléctrica Sí Bien Estoy intentando O sea, no tengo las manos muy Adaptables para tocar Ni jugar a la paleta Como me quería enseñar Mientras no te saques ningún dedo del lugar de la mano Está todo bien Los pies salís en silla No hay problema No sabía que tenías manos Ay, que es una parquería Toca con el muñón Bueno, avísame cuando le presentamos a él Bien Bien, y a tu derecha se encuentra Andy Hernández Andy Hernández Ocupación en la banda No, guitarrista y cantante también Cantante Y ambos compositores de la música, ¿no? Básicamente Sí, sí, ahora la señorita está componiendo muchísimo La verdad que Bien La vengo felicitando bastante porque me viene sorprendiendo Estos de ahora, digo Que te venís sorprendiendo No, lo que pasa es que antes como siempre Comoríamos juntos Pero ahora como que cada uno hacía la música Y el otro en la letra Y ahora Digamos, se puso bastante En realidad empezó a tocar la guitarra ¿Vos querés decir que se puso las pilas ahora recién? Se puso las pilas a darse cuenta De que tenía un montón de talento Para explotar en guitarra Por favor, decime en qué minuto está Y eso porque voy a hacer un gif Que diga abajo del subtítulo Lo menos voy a guardar Para cada vez que me levante Me cae a pedo Toma No, lo que pasa es que siempre Por ejemplo, estaba tocando Lo escuchaba a veces tocando boludeces ¿Viste? Y yo decía Che, pero eso está re bueno Y bueno A veces era una pena Que yo podía hacer más cosas En la guitarra O sea, era como que no Estamos encerrando mucho En el power trio En el power trio En el momento que yo decía Por qué no podemos hacer esta regla ¿Viste? Entonces era como que bueno Y ahí Justo un amigo vendía una guitarra Piola Y La compramos Y bueno Bien Bien, bien Bien, entonces Bueno, se va como completando un poco más todavía el sonido Sí Hablemos de paso Hay dos personas ausentes Por favor, nombrenlas y las saludamos Mario Labranos y Martín Quezalar Qué grande Marito Un saludo Marito Les mandamos saludos a los chicos Sí, sí Después los van a ver Los van a escuchar en la repetición Después volgamos el programa y todo eso Pero a mí me gustaría hoy Ya que, bueno La gente se dará cuenta por el trato Digo, ¿no? Es que los conocemos hace mucho Hacer como un repaso de la historia Ustedes vinieron Yo tengo acá Anoté toda la data Por primera vez El 2 de marzo No, perdón El 27 de octubre del 2010 Programa 748 Hoy estamos por el 1005 Así que Bueno, 2010 Casi 5 años Y era en ese momento La primera nota de ustedes en radio Sí, primera vez ¿Cómo, bueno? Hacía la distancia Y digo, ¿cómo les resultó la experiencia? Yo me acuerdo del otro día Hace unos meses Puse el video Porque están todos los programas De todas las bandas En YouTube Desde que hace años y años Añares Millón años, sí Y el otro día estaba ahí Hueboneando en el YouTube Y dije Ay, a ver La primera nota de radio Y agarré Y me Punturas como tu vieja ¿Vale? Cuando pulula ¡Mariela! ¡Mariela! Y entonces agarré Y puse el video Y yo me estaba estallando De la risa De los nervios O sea, la primera vez Que estábamos en una radio Con la luz roja Y todo 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 ¿Cómo te viste? No, no pude haber hecho eso ¿O qué? ¿Cómo te viste? Dijiste, bueno Por su primera nota ¿Está bien? No, qué sé yo No, o sea Hay veces que ya no veo Las cosas que hago Las dejo sin ver Digo, no Mejor no la veo Ya está Ya pasó Es algo lindo Que quedó ahí grabado Pero No, sí Lo veo y me da mucha ternura Hoy en día Ya pasamos por una bocha De radio Pero Cada vez Siempre Me pongo nervioso O me estallo Más si el niño Mi cráneo Me mira de esa manera Opa ¿Por qué? Si no te dije Chán, chán, chán Y bueno Cuéntenle a la gente Cómo nace Digo Este proyecto Older Sister ¿En qué año arranca? Arranca a fines del 2009 O A fines del 2009 Cuando lo conocía a él Probándonos para otra banda O sea Nos estábamos probando Para una banda Un pibe que quería hacer Un proyecto Un baterista Y me llamó a mí Yo justo tenía ganas De meterme en la música Porque tenía Muchas ganas de hacerlo Sabía que podía cantar Y entonces Dice Bueno, vamos a hacer un proyecto No sé qué Que esto que lo otro Y dice El guitarrista tiene 18 años Ajá Bueno Digo, qué onda Qué carabelito Es mayor 18 Hasta ahí Entonces Nada Lo conocí a él Y pegamos onda Hablamos mucho Teníamos muchas influencias diferentes Y edades muy diferentes Pero pegábamos onda No sé O sea Era como que había química Fue bastante copado Sí 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 Fue bastante copado Fue como el primer encuentro En esa banda Que se iba a armar Se iba a armar Y después se fueron ustedes ¿Cómo fue? Es como que nos conocimos Vivíamos cerca Sí Habíamos tenido química Y nunca entramos A la otra banda Al final Es como que Hagamos la nuestra Vamos Sí Algo así fue Sí Y esperá Tu impresión fue Un guitarrista de 18 años Ya nos has dicho No sé Y después ¿Qué te pasó Cuando lo viste tocar? ¿Lo escuchaste? No Lo escuché tocar Y me parecía Que tenía ideas muy copadas Y una manera de pensar Bastante amplia Me gustó mucho Su manera de pensar Y el sonido que traía Sabía que le faltaba Un poco De horno Ahí en la guitarra Pero Venía bien perfilado Y Y lo hizo bastante bien Bien También voy a hacer un gif También de esta Porque me da Estoy muy orgullosa de él Y vos Este Apareció La cantante Y qué te pasó a vos Digo A ver qué hace A ver No Lo que a mí me había pasado Es que Yo había terminado La secundaria Hacía poco Y me había metido En la universidad Viste Y Como que no me encontraba A mí mismo Ponele Y Que venía De frustraciones Digamos De otras bandas Ponele Todo justo Había dejado de tocar Ya hacía como Dos, tres años Como que había estado De novio Y todas esas cosas Y todo El cambio de la vida En ese momento Y bueno Fui a una fiesta Lo conocí Lo encontré El flaco este El baterero El baterero Que cuando me fui a probar Estaba ella Que se yo Y cuando Ella me llama Y me dice Si me nos queríamos Abrir el chob Porque esa fue la realidad Sí Porque chavo te decía ¿Qué felices tenés vos? Y a mí me gusta Esto, esto y lo otro Y vos Esto, esto y lo otro Ah bueno De todo eso que me acaban de decir No vamos a hacer nada Vamos a hacer esto Y cuando ella me llamó Y me ofreció Hacer un Me acuerdo Me llamó Y me dijo Me lo dijo de una Me dijo Che no querés Abrirte y hacerte Un proyecto diferente Algo así Me dijo Y me acuerdo Que le dije Sí de una Me dijo Bueno me metí a mi casa Y la casa de ella Que era a quince cuadras Y nada Fui Me acuerdo Que me esperó Estabas con una calza azul Mirá, mirá Mirá como te fichó No, me acuerdo De las calzas azules Aparte de la guitarra Estaba aboboso No, aboboso Y Y no Y ahí agarramos Ella me dijo Que quería hacer Canciones de los cincuenta Cosas así Que había laburo O algo así Y yo Tenía ganas de aprender A tocar Quería mejorar Claro Y bueno Empecé a aprenderme Las canciones Hasta que en un momento Me pintó el niño A mi gran Y me cansé De tocar esas canciones Y le dije Mirá Yo hago estas cosas No, nada Yo ponía vida de Nirvana Y yo escuchaba A Robbie Williams ¿Qué? Pero habías ido a ver A Robbie Williams ¿No te gustaba Toda esa música Vos? Un toque Era más abulero ¿No? Lo tuyo Sí, era más abulero O sea La música clásica Me hizo escuchar Me hiciste escuchar Polanka Neta Franklin Pero me acuerdo Que no me habías dicho Que me fuiste a ver A Robbie Williams Fui una vez Porque me cobraron Quince pesos la entrada Yo también Por quince pesos Lo voy a ver Estaba con una amiga Que era fanática De Robbie Williams Y quería entrar Y entrar Y estaba Había uno de esos guardias Viste En River Que recién se iniciaba Que por dos mangos Te dejaba pasar Y yo decía Bueno, mirá Esta oportunidad Hay dos pibas Que quieren entrar Por quince pesos Bueno, quince pesos Si se lo dio al chaval Y entrábamos Dos por quince pesos O sea que No, quince pesos cada una Quince pesos cada una Bueno Que era dos mil uno Qué flojo Más o menos No, era dos mil Sí, no me acuerdo Dos mil tres No me acuerdo Sí, sí, sí Pero la de Madonna Me salió resalada Sí, Madonna Sí Y bueno Y se juntaron Ese día Venía a casa Y vos te cansaste Dijiste No, yo hago esto Pegaste No, o sea Empezamos a detallar Bastante seguido Ponele Como dos o tres veces Por semana Nos juntábamos en el garage De la casa de ella Pero con la onda De lo que proponía ella Sí, sí Había que hacer lo que ella quería Si ella se enojaba Claro Ay, nunca me enojé No, y en un momento Un día llegué A enseñar Y había un pibe Que tocaba el piano O sea, de la nada Apareció otro miembro Sí Y me acuerdo que Bueno, qué sé yo Como que me cayó raro Y nada El pibe te da buena onda Qué sé yo Y después otro día Desapareció ¿Desapareció el pibe? Sí, desapareció un día Están enterrados en el fondo No Sí, estaban ahí Con las valijas esas De Venezuela Bueno, viste No, nada No importa No, nada Qué ver Pero nada Yo le dije Que quería hacer Otro tipo de música Y después Empezó a caber Eso, le gustó Bien Le abrió otro panorama Y bueno Cómo fue A partir de ahí Empezar a componer Con la idea ya del proyecto Ya se llamaban Decidieron poner ¿Cuándo salió el nombre? Al año Después de Después, digamos De juntarnos Yo les presenté A dos amigos míos Que tocaban Nos juntamos Tocamos una vez Para mi cumpleaños Y después A lo que fue Y el día de mi cumpleaños Una chica nos dijo Ustedes son como hermanos Y en el auto dijimos Que vos eras mi hermana mayor Y salió el darcista ¿No? Sí No fue tan mítico Onda que explotó Viste un volcán Al mismo tiempo No, dice Ay, ¿por qué no se pone La hermana mayor? Y decía Ah, suena como Medio eclesiástico Sí, en castellano suena raro Que ponemos el darcista Tiene un poco más de onda Acá tenemos un mensaje Martín Kesseler Estoy escuchando Suerte y saludos Muchas gracias Tinchito Ahí otro niño Martín Milaseca Es niño Otro niño Mi granja Bueno, y ahí empezaron ¿Y cómo fue el proceso? Digo, empezar a crear ¿Cuánto tiempo hasta que Salieron como a mostrarse? No, alto No teníamos una fecha De tener temas ¿En serio? Sí En serio Sí, sí Habíamos tenido una fecha Porque él quería Que se venía el cumpleaños de él Nos conocimos Pero eso fue de 2009 Después de 2010 Tocamos como 17 temas No, pero ya habíamos sacado una fecha Y no teníamos temas ¿Te acuerdas? Y bueno Como cumpleaños de él Habíamos hecho 4 o 5 temas Todos inventados ¿Y la fecha esa dónde era? En Ether ¿Y quién fue el irresponsable de Ether Que les da una fecha sin temas? Pero no sabía Él conocía al chabón Y nos dieron el lugar Y nos pagaban Y era como que Me borró buena onda Qué sé yo Claro El chabón O sea, yo ya lo conocía Muy copado Es un lugar muy lindo Sí, es buenísimo Y por 15 pesos Entraron Sí Por 15 pesos Entraba Te dejaban pasar a la puerta Y te tomás una guerra Con Robbie Williams No, y después Empezamos a tocar A componer Y nada Como que se fue dando Se fue dando solo Sí Pero tranqui Igualmente él le componía Como las bases Un día Después que dijimos Bueno, vamos a hacer cover De los 50 Antes de que le agarren la migraña Cuando el día que le agarró La migraña Viene y me dice Yo hago esto Fíjate Y me empezó a O sea, a tocar Algunas bases Que estaban muy copadas Se las mandaba Las grababa en Audacity Sí Y se las mandaba todas Yo se las mandaba Sin esperanza O sea, sin esperanza alguna Porque eran Resignado Sí te lo mando Yo se lo mandaba Y se lo mandó Y me devolvía oro O sea, yo le mandaba Un Teresa Y ella me devolvía Una moneda de oro Ah Fue gráfico Es también Decime que en qué momento Del video es esto Por favor Esto me lo voy a grabar Acabo de ver Perdón Acabo de ver la foto Que subiste Con los dibujitos delante Está buenísimo Ah, ¿te gusta? Estamos todos así Con cara de Oh Sí, como no vinieron Mario y Tincho Esos dibujitos son ellos Ah, Mario y Tincho Debajo Sí Está bueno Bueno Un poco raro Un poco raro Los estoy etiquetando Bien, bien, bien Esto es en vivo Chicos Esto es en vivo Estépan entender Disculpen las molestias Estamos trabajando para usted Y entonces, bueno Fue el primer show en Eter Y el resto de la banda ¿Quién estaba en ese momento? No, estaba Maure Porque yo me acuerdo Perdón Yo me acuerdo No hay infidencia Ya lo conocemos En las distintas notas Fueron pasando Sí Mucho batero Mucho bajista Se fueron pasando como carne Hasta que llegó Esto que es tan fijo, ¿no? Sí Marito un capo también Así que Martín Mientras que ese puerto También está todo bien Ah En qué momento En qué momento del video Está esto No, en ese momento Estábamos con Maure y Facha Que eran dos amigos míos Pero No estaban tan comprometidos Como nosotros lo estábamos Claro Primero se fue Facha Y entró Franco Después se fue Maure Nos quedamos sin bajista Y entró ¿Fue Mudo? ¿Entró? No ¿Y ya ni se ton tanto o qué? No Después de Franco Se fue también Franco O sea, porque era muy chico Para tocar Tenía 14 años Era muy chiquito Y quedamos nosotros los dos solos Entró Pablo Mossi con Willy Sí Que habrán durado dos meses Que los echamos también Después entró Seke con Joey Que también los echamos Ah, bueno Suena muy fuerte eso Pero siempre fue Pero siempre fue Pero con no anda Sí Como no anda Yo me acuerdo Un show en Libario Creo que fue Marco El Batero Uno que era como muy setentoso Que tocaba muy alobón Que era power Así le daba Ese era Facha Era Facha, sí Muy bien El Libario fue nuestro segundo show Nuestro tercer show Segundo, tercer show Ah, sí Ah, bien Ya ni me acuerdo Bueno, después siguieron pasando por acá Yo tengo otra nota Mirá Vamos a repasar la fecha El 27 de octubre del 2010 Fue la primera Sí Después 2 de marzo del 2011 Y habrá sido Marco Un Marco Sí, con Marco Y con Franco No, con Franco Fue con el mudo Ah, la puta que lo parió La segunda vinimos con Franco Me acuerdo Con Franco Después vinieron para los 16 años del programa Sí El 5 de octubre del 2011 Ahí fuimos nosotros dos Nada más Dos solos Sí Después 6 de marzo del 2013 Es un maleducado No puedo sacar a pasear Se acordó de algo Y le salió así de adentro Andy Hernández Hacelo a largo 6 de marzo del 2013 Ya fue acá Sí Fue con Gonza Fue con Gonza 2013 Fue con Gonza ¿No fue con Gonza? Sí, con Gonza Fue con Gonza Y la última La anterior fue el 5 de febrero del 2014 Hace casi un año Sí, con los chicos Con Marito Sí, con los actuales ¿Vieron a Tincho acá? Sí ¿Lo vieron? Sí, sí Sí, son los que más duraron, ¿no? Creo Sí Por lo que calculo En ese momento Se está mirando y dice Sí, boludo ¿Cómo que? Y sí Y vamos a seguir, ¿no? Sí, no, no Díganlo al aire Sí, van a seguir Por toda la vida Por toda la vida Muy bien Siempre y cuando Bueno, se me ocurre siempre Un chiste de Verdaguer Va a durar toda la vida Siempre y cuando Buena mañana No importa Chiste viejo Tu viejo lo va a intentar Más que ustedes Porque lo va a conocer A Verdaguer ¿Está escuchando tu viejo? Mi viejo lo llamé No tengo idea Donde está Está mirando a TN No sé si terminó Porque había cadena de la preci Es capaz que está hablando todavía No, terminó Terminó la gana No sé Ya estoy en otro mundo No tengo idea Después vamos a hablar De la discografía Las graduaciones que tienen Pero ahora para escuchar al aire Tenemos cargado acá el CD El último El CD oficial sería Como el disco Pipí Cucú De Older Sister Ya Sí Bueno, cuéntale a la gente Cómo se llama este disco Wonder Sister se llama ¿Y por qué le pusieron Wonder Sister? Es la heroína de la banda La heroína de la banda Sí O sea, está como personificada por mí Ajá Niño Migreño también participa en los casts Sí Y bueno O sea, es como que Cada tema es un capítulo O sea, representa un capítulo Es una historieta Que bueno O sea, más adelante Va a tener un desarrollo Una evolución diferente Sí Pero bueno Eso es Ahora estamos con la edición Caminos Erróneos Que es lo que significa la tapa O sea, está la cara de La Wonder Sister Esta es una segunda edición Es una segunda edición O sea, estamos sacando Diferentes ediciones Con diferentes tapas Claro, porque la anterior estaba La chica maravilla Estaba así como Claro, tenés razón Ahora caí que la tapa es distinta Llegás a la red Mostrarlo a cámara Muy bien Ahí se ven Las cuatro Sí, la cara partida Scarface No, cara Vamos a escuchar De este disco ¿Cayotar? Vamos a escuchar de este disco El tema cuatro Que me habías dicho Que se llama Chocolandia Decime algo de Chocolandia Letra ¿Quién escribe las letras de todo? ¿Entre los dos? ¿O básicamente? Yo ¿Y por qué Chocolandia? Y porque Chocolandia Es un estado Es cuando estás enamorado Estás viviendo En un mundo dulce Lo quise Traer a la vida Como si fuese Un mundo de chocolate Ah Ah Vamos con Chocolandia ¿Seguimos charlando? Dale, dale Caminando en el mar Voy siguiendo tus huellas Voy buscando tu alma Cubierta en cera Sin razón Sin razón Sale el sol Derritiendo A ser Presa De tu mano Hacia el alma Con Cristo La tierra Percibiendo al reloj Voy buscando las grietas Voy con hielo a curar diferencias eternas Sueño atemporal en un mundo de metas Cuando estás Todas las aguas Montей ¿Cuál es un alte ¡Suscríbete al canal! 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 si tocas un día ahí y otro que haga otro eso, pero ya esas cosas y no es demasiado detalle. Eso si ya tocas y necesitas algo muy importante y realmente llenar muchos espacios. Eso aprendí un montón. Bien, bien. Bueno, ¿y cuánto llevó el proceso de grabación de este disco? ¿Cuánto tiempo llevó? Sí. ¿Cuánto tiempo llevó? Fueron dos días de bases, o sea, batería y bajo. Y después fueron, o sea, yo grabé algunas guitarras. Seis días de overdubs y voces, después una semana de mezcla y máster. Ponele que lo hacía total 12 días. Bien, bien, bien. Y digo, ahora están con la formación física fija, quiero decir, con los bajistas y bateristas actual, quiero decir, que están en la grabación. ¿Qué le aportó el sonido de Marito Martín a la banda? Digo, cada uno, por ejemplo, arranquemos con la bata. ¿Qué le aportó la bata? Y Martín fue para nosotros el... Era el batero, era el batero, el que salió con la marca del magio, con la ola ese, ¿viste? Pero tardamos en encontrarlo. No, fueron años de buscar a alguien que tocara así, y más que tocar, que tuviera muy buena onda. Ay, Pepito, yo sé que nos estás mirando. Como dice el maomeno, ¿viste? ¿Mauomeno? Mauomeno, dice. No, pero para nosotros fue eso fundamental y bueno, también como toca. Eso fue increíble para nosotros. Y también el tiempo, la dedicación, el sueño y el amor a la música y la persona. Ese se viene, cada vez que viene a ensayar, se viene desde Luján. ¿Desde Luján? Sí, hasta de Boto. Y es un re viaje. Sí, totalmente. Claro, y eso ya explica más o menos todo el amor que tiene o en qué lugar pone... ¿Y cómo ensayan ustedes? ¿Cuántas veces ensayan? No, lo que pasa es que nosotros antes ensayábamos siempre alquilando por horas, pero a partir del año pasado conseguimos una sala vacía, entonces es como que es más fácil, nos juntamos un par de días y ensayamos días. O sea, él viene, se queda un par de días acá, ensayan y se vuelve. Claro, por ahí se queda dos días a dormir acá en de Boto y es más fácil. Bien, bueno. ¿Y Marito? Marito, muy parecido. Fue una persona que... Ella lo conocía por un lado, pero yo no sabía que lo conocía. Y yo lo conocí por YouTube. Ah, mirá. Mirá, mirá la desesperación. Buscando bajistas por YouTube, totalmente desesperado. Y lo encontré tocando y justo vi que tenía un Fender Jazz Bass, viste, y como que era justo lo que buscábamos. Claro. Y tenía un buen equipo y tenía ganas de tocar y al principio él me decía que quería venir a probar, pero que no se quería comprometer porque él tenía otra banda, qué sé yo. Bueno, vino y tocó, se sabía todas las canciones, respondió y a partir de ahí para adelante. Pero también amor infinito a la banda, responsabilidad de ese por ciento. Marito es como el corazón de la banda. Claro, es el corazón. Él es el amor. Con el corazón y la humildad de la banda. Muy bien, muy bien. Bueno, y vos con la viola, digo, como... Yo soy un hijo de puta, ya. Bueno, eso ya no hace falta que te lo diga. No, como violero, digo, tenés muchas violas. ¿Cómo es tu equipo? No, tengo una sola viola. Porque la niña migraña no me ha comprado otra. Tiene dos violas y esta se la regalé yo. Me la compró por acá, me la regaló cerca de acá. Se la compramos un chabón. Ah, bien. Que la vendía para comprarse un auto. Se la compramos, me suena a manada, boludo. ¿Cómo se la compramos? Se la compré. La compró. Y si vos la usás también. Bueno, la comparten un poquito. Se la presto un ratito. Bueno, tengo una guitarra sola y después ya tengo mi pedal con algunos pedales y ahora estamos buscando a ella, qué equipo amarle. Mujarle el sonido más a ella. Y sí, no, ella ya tiene una telecaster que la verdad que es una espectacular. Sí, la verdad fue un golazo por encontrar esa tele. Sí, fue un golazo. Y ahora hay que comprarle un par de pedales, comprarle un amplificador. Bien. Una pavada, sí. Sí, una pavada. Buenísimo. Se lo pide el papá Noel. Que seguramente en línea migraña te la va a comprar. Ay, qué mentiroso. En línea migraña te la va a comprar. Siempre se van a la par. Siempre hagan show, un show autobeneficio. O sea, por el amplificador de marea, tocamos este fin de semana. Podríamos hacerlo eso, eh. A ver que tira la moneda. O sea, los seguidores, es como en medio un crowdfunding de la banda, hagan un show para la banda. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y dónde lo hacemos? Y no sé. Acá. Acá, acá afuera. ¿Cuánto cobra buena entrada? 300 pesos. 300 pesos. Con asado incluido. ¿Cuánto vale el amplificador? Y no, necesito un amplificador de 4.000 pesos para arriba. Bueno, según cuántas personas vengan, lo dividimos por 4.000. Claro. Claro, uno quiere poner 1.000 pesos, otro. Claro. Hasta que no pongan lo que se necesita, no salen de allá. No sale nada. No sale, nos esperamos con cintos afuera. Y si no, nos ahogamos en la pileta. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar un tema más del disco nuevo. Me habías marcado el 8. Sí. Así que después nos metemos a charlar de cómo fue el 2014, qué se viene en el 2015, y obviamente algo en vivo. Decime algo del tema 8, Caminos Erroños. Mari, ella es nuestra... Bueno, Caminos Erroños es un tema, no de amor, es un tema de desamor. Opa. Es un punto de vista positivo para aquella gente que le tocó vivir algo que no quiere. Ajá. Es la puerta se abrió cuando te fuiste. Así que... No hay mal que por bien no venga, tal vez sería más o menos. Resumimos, resumimos. Vamos con Caminos Erroños. Dale. Y la puerta se abrió cuando te fuiste. No hay mal que por bien no venga, tal vez sea más o menos, 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 tal vez sea más o menos. No hay mal que por bien no venga, tal vez sea más o menos, 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 tal vez sea más o menos. No hay mal que por bien no venga, tal vez sea más o menos, 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 tal vez sea más o menos. Un arma, la luz Hey, ya no vuelvas más atrás Hey, tú mirarás hacia atrás Abrir, ya no va más Me quiso de una vez No puedo ya volver Me quiso de otra vez No puedo seguir siendo un arma más Túnel 57 Entrevista en vivo Seguimos en vivo con Older Sister esta noche 11 a menos cuarto de la noche Linda Charla está entretenida La gente sabe que está ahí copada Escuchando van casi como 45 minutos de entrevista Muy bien Muy bien A mí me gustó este año Digo cuando hablamos para hacer la nota de hoy Que vos me dijiste Como era, como siempre vamos a esta época La nota cabalística La nota cabalera Cabalera Porque les trae suerte ¿Tú les traes suerte? Sí Sí Porque sí Y para el año pasado vinieron en El 5 de febrero ¿Qué pasó en 2014 después del 5 de febrero? Oh, pasó de todo ¿Y qué pasó? Y bueno Después del 5 de febrero Nos convocaron para tocar en Ciudad Emergente Después tocamos Durante el año Tocamos en Duro de Omar Tocamos en Duro de Omar Bien Tocamos en la radio Vorterix De Marte y Plata Después tuvimos notas en Vortex También acá Después Hicimos La cortina para El Viste Hicieron algo para un programa de radio Sí Para el Roquea Vea El gobierno de la provincia de Buenos Aires Sí Hicimos una bocha de cosas A ver Tenemos que acordarnos Bueno Conseguimos bastantes sponsors Sí Bien De hecho les mandamos saludos A Parana A Honky A DC Pickups A Pickpalos También a Luxor Luxor Estuches rígidos Que estoy esperando mi estuche Vamos No es un reclamo Es un recordatorio Bueno Les mandamos saludos a todos Hombre se les manden más cosas Si quieren mandar algo para acá No sé qué Les manden Y grabaron Y grabaron Y grabamos Claro Sí grabamos el disco Sí Ah sí Claro Estás perdida como yo Sí si ahora me pasó Me pasó La babosa de Futurama Verde Hablando digo Ya que no tiene nada que ver Futurama Pero digo Vos te dedicas Hablando de dibujo Toda la gráfica La haces vos Digo Los diseños Sí Toda la hago yo Hasta quiero decir Aparte a la gente Que está escuchando Y que conoce el logo De este programa De esta radio Está diseñada por ella misma Así que gracias Aplausos Ponle el botón Vamos vamos Tengo la cortina acá Y ahora es un guilón Pero Aplausos Aplausos Contanos En qué En qué No sé Inspirás Para los diseños De Older Digo Porque es como La etapa anterior Del disco Sería como La heroína Que sos vos ¿No? El dibujito Sí Se personifica Nosotros Lo que sería Wonders O sea Aparece en este En el anterior Hay un elefante Nadando Lo de la foto También lo hacías vos Lo de la foto Del elefante Digo El diseño La idea Sí Bien O sea Everfant Es conceptualmente Lo que quisimos decir Es El sueño Que tiene una persona Durante todo Desde su niñez Hasta A medida que va creciendo Si no lo va cumpliendo Es como que Se hace cada vez más pesado Y termina nadando Dentro de uno Y le resuena en la cabeza Con esas vibraciones De ondas bajas Sí Ah mirá Mirá todo el mensaje Que ya viene Claro Es justo que no lo había pensado Por eso Mira Bueno Y bueno Y este año Digo 2015 ¿Qué tienen ganas de hacer? ¿Qué se viene? ¿Tienen algo ya preparado? Y nos vamos para Los Ángeles Ah Ah vos ¿Qué tiene que ser pensamiento? Hay que pensarlo Vamos a Los Ángeles Sí Vamos a Los Ángeles ¿Qué tienen ganas de hacer? Digo Ir a Los Ángeles Y Ir a Ir a Usted ir a tocar a Chile Ajá Estamos mucho bien A tocar a Chile Ir a tocar a México También Colombia A todo Un montón de lugares Pero Estamos planeando las cosas Muy despacio esta vez Todo muy pensado Aprendimos a trabajar De otra manera Más tranquilo Y hay que tener paciencia Mucha paciencia Y saberlo Cada movimiento que hace Es fundamental Se están manejando Se están manejando Digo ustedes mismos En el tema prensa Y eso En el momento Estamos ahora Ahora en este momento Ahora estamos solos Pero Con la decisión de que Queremos acomodar Todo Todo bien Y saber Que paso Vamos a una estrategia De trabajo Al final Más que Todo Música Es todo Muy estratégico Totalmente Es puro Business Y hay que saber A donde ir A quien tocar A quien bien hablar Que decirle Por ahí Si delegas en otro Que está tapado Con otras cosas Y otras bandas Por ahí No se ocupa El 100% En ustedes Hace el 50% Y no hace Lo que debería hacer Si no Lo voy a dejar en una bolsa Y lo tiro al río Con piedras Eso Si Bueno Ahora llegó el momento Vamos a seguir charlando Un rato más después Pero Que vayan Haciéndonos algo en vivo No sé si les parece bien Si por supuesto Si aparte A Mari le encanta Ay no Lo tengo al niño Meiraña Que me mira así Para que no me olvide las letras Y voy muy nerviosa Me olvido las letras No te olvides las letras Las marcas en la viola Y Son varias cosas juntas No te quiero meter presión Les puedo pedir Dos o tres así Junté Seguidillas Y nos van contando De qué se trata Y lo vamos escuchando Dale de una ¿Con qué arrancan? Con Caminos Arraña Que es el que No hay mal Que por bien no venga Vamos Uno Dos Y la puerta se abrió cuando te fuiste Yo no voy a andar corriendo Yo no voy a andar corriendo atrás tuya Si Ya no vuelvas más No miran hacia atrás Abren y ya no van más Ya no van más Ya no van más Me equivoqué una vez No puedo ya no voy a andar corriendo atrás tuya No puedo ya volver Me equivoqué otra vez No puedo seguir siendo un arma más No voy a andar corriendo atrás tuya No voy a andar corriendo atrás tuya No voy a andar corriendo atrás tuya Me equivoqué una vez No puedo ya volver Me equivoqué otra vez No puedo seguir siendo un arma más Oh, 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 oh We are a love now The shallows come second It ain't my time to spend, my friend, I have to go We are all lovemen The shadows come so good It ain't my time to spend, my friend, I have to go We are all lovemen The shadows come so good It ain't my time to spend, my friend, I have to go You really want to make it, I'll set you free You really want to make it, I'll set you free We are all lovemen The shadows come so good It ain't my time to spend, my friend, I have to go We are all love, we are all love, we are all love man Just we are all love, we are all love, we are all love man We are all love, we are all love man We are all love, we are all love man We are all love, we are all love man Hacemos uno más con Toma la... Bueno, el tema anterior se llama We are all love men Se trata de... O sea, en la historia, digamos, de lo que es el disco Como es acerca de superhéroes, es una parte, digamos, que un héroe Empieza a morir, empieza a perder los poderes Entonces habla de que, digamos, que uno no es inmortal, ¿no? De que siempre tiene que estar... No sé, ni me acuerdo qué significa En ese capítulo se trata de que... O sea, venimos todos acá, todas las almas somos diferentes Amamos cosas diferentes Nos expresamos de maneras diferentes Y terminamos muriendo de maneras diferentes Claro Pero todos estamos disfrazados de seres humanos Exacto Wow No, no, eso es especial, porque debes sacar un libro Eso también, decime dónde es Que lo hago GIF y me lo guardo Me lo pongo de ringtone de mensajes Pará, y elegiste un número de track del disco Así que cuando termine este tema, pego un tema del disco Y después seguimos charlando Decime qué número es ¿Cuál querés, Marí? El tema del disco... Convoy Convoy, el 1 El 1 Muy bien, listo Os reescuchamos ¿Qué viene ahora? Ahora viene... Vamos a hacer una canción nueva para vos, Carlitos ¿Nueva, nueva? No está ni en el... No, una nueva canción Estreno Va ahí bien Vamos Un, dos, tres, cuatro 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 Oh, no You have locusy We have sex We have locusy And then a stand-up radio Ooh, la, la, la Ooh, la, 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 la Ludicum's gonna say so Ooh, la, la, la Ooh, la, la, la Ooh, oh, no Down on the road You haven't lost my love Down on the road Down on the road You haven't lost my Down on the road Boom, 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 boom Every time Any day Every time You have the sad song And the time in your mind Every time you have the sad song 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 I'd love you again It will rise I'd love you again Ryan A-ha-ha-ha A-ha-ha-ha Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! Túnel 57 Entrevista en vivo De vino la alentar Cerco de tus a viajar Tu oficina se ha encontrado La luz que radia Vuelve a crear Vida en mi pesar Haz tu magia Ya reina en ella Fantasial Yeah Eh, hola Seguimos al aire El último segmento de la nota Acá con los amigos de Older Sister Medio Older Sister A la otra mitad le mandamos saludos Saludos chicos La media docena La media docena La media docena Media docena de Wonder Mandamos media docena de Wonder Los que lo quieren ubicar Digo, páginas Facebook ¿Dónde están ustedes? Para que buscarlo Buscar el disco Todo eso Uno en Google pone Older Sister Y ya figura Pero si no Podés entrar a www.facebook.com Barra Older Sister Band Si no La página oficial Es Older Sister Band .com Bien El Twitter Es también Twitter.com Barra Older Sister Band Y Instagram Y Instagram también tenemos Que es Instagram.com Barra Older Sister Older TV Older TV Older TV Ah, que más hay unos videos cortitos Que suben cada tanto Sí, sí Muy graciosos Ah, los siguen, eh Guachines Aparecen Y te aparecen ahí en el coso Así que uno ve cada tanto cosas Todos cortitos son así Todos cortitos Todos cortitos Momentos así Momentos Older Serían Momentos íntimos Con el niño migrano Bueno, el que quiere conseguir el disco ¿Cómo tiene que hacer? ¿Dónde se puede conseguir? Bueno, por el momento Como lo estamos circulando De manera independiente Nos escriben al Facebook Y bueno Ahí lo pueden adquirir Normalmente nos Nos hemos encontrado Con muchos fans Que nos han comprado discos Lo muy loco que nos pasó Fue que A mí personalmente Cuando yo hablaba con los chicos O sea, había chicos Que no los dejaban salir de la casa Porque eran Tienen 13, 14 años Por ahí Y los padres Los dejaban salir de tal hora Y había que llevarse Hasta la casa Eso era muy loco O sea, que hacen el delivery Sí, algunas veces Hicimos el delivery O a veces A menores de 18 Lo hacemos el delivery Claro Pero Mayores que 20 Un par de veces Si no nos dijimos Que tendríamos Estar vendiendo discos Y vinieron a algunas personas Y compran el disco ahí Y de paso Claro, porque hay veces Que los menores No pueden venir a los shows Claro Como están Tocan tarde Claro, están tarde No pueden pasar Y ustedes que ven así El público mayor Digo, de qué edad Más o menos Es lo que los sigue ¿No hay? O está surtidito Hay de todo Hay de todo O sea, hay pibes De 13, 12 Hay un pié de brasilero Que hizo un cover De Chocolandia Que no lo mandó Sí, tiene 11 años Tendrá Sí Angelo Bori De Brasil ¿Y cómo habrá llegado a ustedes? ¿Y tú o esas cosas? No sé, pero fue muy loco Yo me puse a re Me sentí rarísimo Cuando lo viste Es claro Aparte, lo cantando Lo medio en portugués ¿Viste? Un, dos, tres, cuatro Bueno, si ya En el momento Viene de vacaciones Algo acá O ustedes van para allá Ya tienen un invitado No, que traiga alfajor Esa nada Que ver que no te traía alfajor Trae garotos Que no se consiguen Trae un garotinho Un garotinho O sea que hay de todo Porque digo El sonido de ustedes Abarca como mucho Digo, por ahí Ah, sí Después hay pies Pies de cuarenta y largos Que serían como De quien les habla De cuarenta y largos Que es un sonido Por ahí Les gusta también Sonido noventoso Sí Ya a mi papá De ponerle que tiene Unos sesenta Ya no le gusta ¿No le gusta ya? No Mucho ruido Le gusta Le gusta Chocolante Y Camino Cerroño O sea, los más poperos Claro, los más Los más tranqui Claro Pero a tu viejo Yo me acuerdo Hasta hace unos años Le gustaba mucho ¿O no? No Hasta que se dio cuenta Que lo van a dar algo más Que un caprichín Claro Ah Después ya no nos dio más pelotos Ya no se despedaron Ya se le va a pasar Ahora lo adoptamos a Ale Nuestra sonidista Como padre Que nos lleva Claro Así que Que de hecho tiene Alto sonido Llámenlo Ale Ah, verdad, sí No tenemos el teléfono ahora Y un spot Lo tenemos que pasar Pero Sí, Ale Nos está mirando Sonidista con sonido propio Sí, sí Él está trabajado con nosotros En C5N Y en diferentes lugares Ah, está buena esa Sí, pues yo tengo Después me pasás el dato Bueno, dale De una Porque Yo para octubre Ale Ya sabes Tengo que armar algo Para los 20 años de túnel Ah, muy bien ¿20 años ya de túnel? Es Es Mira, ustedes estuvieron En el 2011 En el compañero 16 En octubre de este año Se viene el 20 Ah, la pelota Ya dejó de ser un adolescente Ya dejó hace rato Y seguí con el chiqui Bueno Deja niños de jugar con la pelota Con la radio Sí Bueno Entonces este año Para este año Fin de año Disco nuevo No, el año que viene Ah El año que viene Muy bien empezamos a grabar A fin de año A demiar y cosas así Sí Ya tenemos Bastantes cosas grabadas Pero vamos a demiar Durante el año A hacer preproducción Para hacer bien Qué es lo que vamos a grabar Porque yo me puse a meter Ahora un poco En el teclado Sí Pero digamos Más que nada Para imaginarme Arreglos de cuerda Y esas cosas ¿Viste? Bien Pero trabajando Bueno, ella está componiendo Un montón Así que Dependemos de la niña migraña Ahora No ¿Cómo van a depender de mí? Todo dependemos de vos Yo voy a hacer mi proyecto solista Lo voy a mandar Lo voy a tirar de una cantidad Ya está Ya está Le empezó a salir el ego No No Hablando de la parte compositiva De las letras Básicamente ¿Cómo es tú? Digo ¿Qué te inspira Y en qué momento Digo Sos más nocturna ¿Cómo es tu momento de componer? Ay, sí Lamentablemente soy muy nocturna No, ¿por qué lamentablemente? Está buenísimo Y porque Igualmente A la gente le resulta rara A la gente nocturna Claro O sea Siempre Soy como el bicho raro O sea Me cuesta un huevo Dormir de noche Pero mal O sea Es como que Es el mejor momento Para pensar Sí, pero está todo Tranquilo Oscurito No te hincha nadie Está buenísimo Después a la mañana Salvo las madres De todos Que nos van a dormir A las tres Y dicen No, no estás haciendo nada Igual Pues laburo de noche Claro Pero el laburo del músico ¿Cómo es eso? O sea Cuando va a tocar Es laburo de noche 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 Bien O sea que a la noche Y qué te inspira Digo Las letras Sí Porque ahí también Hay mucho de cosas Sentimientos personales Pero es como también Fantasía El tema de los héroes Y los superhéroes Y esas cosas ¿De dónde te viene Esa beta Por ahí Imaginativa Por ese lado? Sí, me inspiran Qué sé yo Hechos que viví Donde tuve moralejas Esas moralejas Me inspiran Y escribo Acerca De esas cosas Que nos pasan a todos En realidad Bueno, un poco lo hago Con el diario crónico Que hago siempre En Facebook O sea, me gusta como No es que lo hago Por contarlo a todo el mundo Sino que me gusta Retratar Qué es lo que viví Con una sola foto Claro Para, qué sé yo Ahora como está el Instagram O esto Es como que entro Y me acuerdo De lo que hice en ese momento En esa foto Y más que nada Para mí Tampoco la intimidad Zarpado Claro Obvio Algo bastante superficial Que me causó gracia En ese momento Que nada Que está bueno Compartirlo Y que cada vez La gente se engancha Bastante con eso Está bueno Bien Y siempre le pregunto A los invitados músicos Les habré preguntado Alguna otra vez Además de la música O del estilo Que hacen ustedes Qué otras cosas Están escuchando últimamente Si tenés en mente Cuatro o cinco cosas Que venís escuchando Para nombrarnos Bandas, solistas O lo que sea Para, digo Por ahí Digás alguna punta Que no conocemos Electrónica Venimos escuchando Sí, electrónica Y yo estoy Pero mega Ultra enamorada De Esplendora Me vengo escuchando El disco Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Ajá Me encanta Fue el disco Del verano Y otra cosa Si te acuerdes O que te hayas sorprendido Nuevo, viejo Que hayas descubierto ahora Ay, ¿sabés? No estuve escuchando mucho Fue mucho silencio Ajá No, después de A ver Creo que nos pasa a los dos Bastante convivimos Bastante Pero Cuando Te dedicabas Digamos A la música Es como que hay veces Que no querés escuchar Claro En el momento que querés relajarte Y no escuchar nada Claro Ah, ok El silencio también es música Para episodios Claro, no es como Ahí viste que hay gente que dice No, yo no puedo parar de escuchar música Bueno, también Una cosa es escuchar música Y no Trabajar con ella También Todo el tiempo Porque te Te quema un poco Pero por ahí lo que más Estuvimos escuchando Más que nada Por las amistades Que tuvimos en el verano Era bastante electrónica Que Que siempre le encontramos Una vuelta de rosca Viste Ajá Más que nada Por cómo está hecha No la electrónica Todo el tiempo Estúpida Claro, no El punchy 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 No No, hay algunos que están buenos Viste O sea, no No lo consideramos Como algo Ah, guau Pero Está bueno para escucharlo Nada más No sé yo Pero después No tuvimos grandes descubrimientos Sabemos El disco Esplendora Que es increíble Ya con eso Alcanzó todo el año Una y otra vez No paraba de escucharlo Bien Y ahora metiendo Más Digo Ya que se conocen Tan así Como en profundidad Uno al otro Digo Por ahí preguntarte Primero a vos De la primera época De ponerle Del 2010 O del comienzo De la banda ¿Qué notas vos Que él Cambió Forma de tocar De componer ¿Qué notas? Noté que O sea Con esto Con todo lo que hicimos Juntos Entrenó muchísimo La voz Mete muchas cosas De mucha voz Está bueno Es como que aprendió A hacer Hacerle los coros A todo Ya le sale solo O sea Al principio No era así Ajá Al principio No cantaba Como ¿Cómo cantás? No quiero hacer el chiste Porque esto sale en video Decilo No hay problema ¿Cómo cantás? Como quien cantás Pero por ahí Como por ahí Más tímidamente Ajá Sí Decilo Él tenía 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 O sea Tuve una novia Durante mucho tiempo Me llamaba Agustina Y le había hecho un montón de temas A ella Y siempre eran como Reparecidos Tipo Agustina De mi vida Y yo siempre lo cargo ¿Viste? Claro Como que hacía más tranque Era más depresivo Era como más folca Sí Más depresivo Y bueno De eso Hasta lo que es ahora Tuve una evolución Bastante zarpada Amplió más A lo que es O sea No tanto grunge Claro Y es como que Escucha más cosas Igual siempre es medio Descreído De lo que le mostrás Cuando le mostré Este verano El disco Esplendora Lo escuchó Y dice Nada más dos temas Están buenos No te dije que hasta el tema Diez me gustó el disco ¿Por qué no me gustó más? No me dijiste dos temas Están buenos Al día siguiente me dijo eso Hasta el tema Y iba evolucionando Después dice Boluda Y el descaso Y el descaso Ahora no escucha nadie Y el descaso No está barro La verdad que Ah pues sabés que busqué videos En Youtube El otro día en vivo Y no tiene Tiene un solo video Solo video Qué loco Bueno y lo mismo para vos Digo Andy De Marie Bueno Cuando yo no conocía a Marie Lo que no podía hacer Era no podía romper la voz No le No le salía Era una cuestión de que no Pero bueno Era cuestión de tiempo Claro Bueno y ahora puede gritar como una enferma Pero bueno Hay que aprender a hacerlo Obvio Porque si no Digo Medio tema Como lo hace ella por ahí A veces Uno que no Se mata Que me acuerdo Que me acuerdo Que la vi sufrir un montón En dos mil Trece Dos mil trece Se quedó sin voz Ah mirá Pero estuvo como Tres meses Con problemas de voz Y me acuerdo que tuve Tenía que llamar a la gente que nos contrataba para tocar y decirle Mirá Lo que pasa es que en el dos mil tres hicimos el tributo a Nirvana y Nútero Viste Había cumplido un aniversario y recreamos todo el disco Y nos mimetizamos con el disco bastante Y la verdad nos trajo O sea O sea Fue muy loco Como que nos metimos muy adentro del disco O sea Lo tocamos Un mundo tan parecido Que era como Vivir para eso Y era como Sí En ese momento tocó la batería de Cristian Milaceca Le mandamos un saludo Es nuestro amigo El mejor amigo de Martín El amigo Del planeta hueso Los dos vienen del planeta hueso El planeta hueso Martín Milaceca y Cristian 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 Que se le ríe Que se le ríe Bueno Bueno Ella mejoró mucho en eso Había Después Bueno Que te aprendí a tocar la guitarra Las letras siempre fueron buenas Excelentes A mi forma de verlo O sea Porque nunca Dijo No, no Pero aposta Siempre me pareció que Nunca dijiste las cosas tan directas Siempre fue todo muy sutil O sea Anda Que hay que pensarlo un ratito ¿Ves? No es como las letras del indio Que no sé Que dice la pared blanca Y ya no está hablando de la merca en la luna ¿Viste? Vale Si vamos a hablar de merca Hablamos de merca No, pero no La voz La composición La composición de canciones de guitarra La creatividad que tiene para componer una guitarra O sea Por ahí está pelotudeando Y De ser una obra de arte Claro Sí, pasame todo el video Después te lo paso entero No puedo creer Mirá Bien Bien Más vale que en casa Ahora cuando llegamos a casa Tengo un hambre Bueno Y ya que nombró Digo el tema Que te gastas sin voz ¿Cómo es tu preparación? Digo Justamente ¿Cómo se le dice? Preparación vocal El esfuerzo que haces Claro El esfuerzo que haces Digo ¿Cómo lo trabajas para que no te joda una vez más? No, es que no hago Está mal No lo haces Lo haces diferente ahora O sea Pegás esos gritos que no son gritos Digo Te cantás fuerte Digo Pero no Al momento de hacerte pelota Lo que pasa es que Al ser una banda independiente Vos tenés que estar a cargo de todo Desde que llegás Hasta que te vas Entonces Llegamos a un lugar Tenemos que hablar con el dueño Tenemos que organizar esto Tenemos que Y tenemos que ir a tocar Claro Entonces no tengo tiempo de ir a ovalizar Y calentar Claro Entonces cuando Encima que me saco Viste O sea Toda esa energía Que voy juntando De todo lo que tengo que hacer Arriba del escenario explota Y cuando termino Termino hablando Así Es como que Que se yo O sea En algún momento Si hacemos un equipo más grande O Claro Que vos tengas tiempo De estar tranquila Antes Tengo que delegar tareas Como que Yo tampoco agarro Viste que A veces Viste que los guitarritas Están ahí haciendo Pelotudeando así Calentando los dedos Para mi bueno Sigue para un carajo igual Pero Porque Pero si no Estaría bueno Que se yo Pero no Tampoco Por el momento No nos ha afectado Mucho Pero como dice ella Estamos siempre al taco Capaz que para manos Mante cosas Como la mía Mante cosas Bueno Mante cosas Bueno Algo que se venga ahora Próximamente Una fecha pensada Algo Ya concreto Por ahora no El 4 de abril Vamos a presentar Wonder Sister Epa En Roxy Ah la mierda Entrada gratis Pero la tenían Guardada eso Yo no me enteré Ya la publicaron No Te la estamos diciendo A vos Repita entonces El 4 El 4 de abril Bien Tenemos con entrada gratis Al Roxy La presentación De Wonder Sister Che mirá que bueno Bien Felicitaciones Muchas gracias Ahí vamos a estar Entonces el 4 de abril Muy bien Vos tenés la novedad Vamos a estar con todos Los veteranos De más de 40 Vengo Mucha chihuahua Muy bien Bueno Y como sería A todos trae Hay que llevar a toda la gente Te quiero haciendo pogo Vamos a hacer pogo Vamos a llevar a tu viejo También Si Si le gusta No Y bueno Vamos a estar haciendo Seguramente por ahí Más sobre la fecha Hacemos alguna telefónica Alguna charlita Como para también Seguir retirando la fecha Que te voy a decir Digo Como sería Normalmente falta mucho Pero Como se imaginan El show este De presentación Va a haber sorpresas Invitados Va a haber enanos No 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 sabemos Lo estamos organizando Y va a ser sorpresa Va a haber umpa-lumpa No Recién Recién ahora Recién ahora Esta Recién la semana que viene Nos vamos a poner A pensar A pensar en el show Igual hay tiempo Hay tiempo Y pero pasa muy rápido Si Pasa rapidísimo Bien Bueno Che y a pesar de no tener Agente de prensa Esto que se consiguieron Está buenísimo Y se trabaja mucho Se trabaja mucho Lo bueno es que Nosotros desde que Somos chiquititos Estamos trabajando Y mucho Y ya hay cosas Que no sé No nos es necesario Tener un agente de prensa Sino que ya Por tanto laburo Que hacemos nosotros Claro Sabemos como Con quien hablar Tenemos el teléfono Prendido Bueno Aparte Digo Ya el nombre Mucha gente Lo conoce O sea El nombre Ya está pegado Pegó Así que Lo conocen Eso fue lo que nos ha pasado En algunos recitales Por ejemplo En La Palusa O el otro día Estábamos en San Bernardo Y un flaco Se le pedía un cigarrillo Y el chame Dice Ustedes son Older Sista Que bueno Entonces ya dijimos No nos podemos pelear más En público Claro No queda feo Hemos visto a los chicos De Older Sista En Miramar En la Lucila También nos pasó Que se pelearon Ah no Que lo reconocieron Que pelearon o peleamos siempre Un día nos estábamos discutiendo Así un poco Y un chabón nos dijo Eres Older Sista Y dijimos Ah Los abrazamos ahí Como que estaba Claro Y después Se fue La jota Que se fue Sabemos Se loja Niña migraña No Ya no Vos sos Niño migraña Bueno No se peleen Bueno Pálense que trae por ahí Garpa Bueno Antes de despedirlo Obviamente Les agradezco la visita Y la buena onda siempre Muchas gracias a vos Carlos La verdad Esta es la sexta visita Ya Y por muchas más La décima Traemos la batería Todo Acá hemos armado Después te voy a pasar Un par de links De un par eléctricos Que hicieron acá adentro Bata completa Ahí al costado Si traen los amplis Microfoneamos Y le damos para adelante No 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 Ah si tenés subido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero tocala conmigo No se anima a tocar un tema No Vamos Vamos Hice un tema Pero Él la tocó mejor que yo Pónganse de acuerdo Pelense ahora ¿Ustedes son los dos del sister? Así no se pelean No Si Vamos a tocar otro tema nuevo Carlitos Genial Bueno Esperá Yo antes de Terminar este tema Aplausos Y va ¿Cómo es? Le pones un 7 ¿Cómo se llama? ¿Pones un tema de disco antes? Después No No Después No 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 me das tiempo para practicar ¿Puedes poner el 7 o el 3? Ahí me da lo mismo El 7 El 7 No sé por qué Está bien Como el conejo sabiola No sé No sé No entiendes No 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 Y nada Será hasta cualquier momento Después se van a ver en YouTube Dentro de un par de días Todo está La nota El programa se repite el viernes a la mañana A las 9 de la mañana El lunes a las 2 de la tarde Al talk Después va a estar el Mixcloud Completito Así que hay varias maneras para verse y escucharse Genio Gracias hasta la próxima a cualquier momento El 4 de abril en el Roxy Sí Con Wonder Sister Alive Y para cerrar ¿Qué sería? El último tema ¿Cómo se llama este tema? No tiene nombre todavía Ok Dale Esto es nuevo nuevo del futuro Del futuro Larga duración de Wonder Sister Siempre que venimos acá nos gusta tocar canciones nuevas Muy bien Y esta va a ser la segunda en el día de hoy Bien Va a ser la segunda Muy bien Adelante Vamos Yo la toco muy bajito Toca alas Dale sin miedo Un, dos, tres Cantar It's ok It's ok It's ok It'll save my life It's alright It'll save my life It's ok It'll save my life It'll save my life It'll save my life It's ok You saved my life It's okay, you can't understand It's okay, you saved my life It's okay, you saved my life You saved my life You saved my life Your life You saved my life Every day you save my life It's okay, you save my life Every day you save my life It's okay, 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 you save my life